Los amantes de lo ajeno siguen con sus ataques a la infraestructura educativa. En esta ocasión los planteles afectados son las primarias Escuadrón 201 y Gavino Barreda, que operan en el mismo edificio ubicado en la Colonia Aves del Castillo y que atienden a 500 niños. De acuerdo a Martín Padilla Cruz, director del turno matutino, ya van 11 atracos los que han sufrido en los diferentes salones y las direcciones. Y han entrado a extraer lo que son aparatos como computadoras y aires acondicionados, sobre todo a desvalijarlos y a buscar dinero, destrozos en el salón, a los profes les hacen un reguero y sobre todo destruyen las cerraduras que nos implica a nosotros esforzarnos para poder volver a poner seguridad en los salones. Dijo que los amantes de lo ajeno se dan a la tarea de entrar a la escuela, cometer su fechoría ahí mismo y salir como si nada, afectando con ello el proceso de enseñanza-aprendizaje, además del presupuesto que se tiene para atender las necesidades de los planteles. Sí, es el colmo, se llevan las conexiones de los aparatos, cortan ese pedacito de cobre y eso se llevan, pero pues nos dejan con ese recurso que no lo tenemos. Son muchas veces y como le digo estamos ya cansados. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.